Hola, en este video vamos a resolver un problema de ejercicios que tenga que ver con colisiones. Es un choque central directo, es decir, los objetos se están acercando primero. Vamos a dibujar aquí los objetos estos delantes. M1 va con U1, velocidad 1. Recuerden que las velocidades antes de la colisión las he llamado U. Aquí va el objeto de masa de M2 con velocidad U2 en esa dirección. Vamos a decir que M1 es 2 kilogramos. Vamos a decir que M2 es 3 kilogramos. Vamos a determinar que U1 es 4 metros por segundo. Y U2 va a llevar una rapidez de 5 metros por segundo. Vamos a tenerlos de esa forma. Y vamos a asumir que la colisión no es inelástica, es decir, que luego de la colisión van a continuar separados los objetos. Y que el coeficiente de restitución E es 0.5, pongamos. Entonces, es un choque parcial. Parcialmente, pueden llamarlo elástico, parcialmente inelástico, porque igual está justamente en la mitad. Es 0.5. 1 es el máximo, 0 es el mínimo. Entonces, como es una colisión cualquiera, debemos recordar que se conserva la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes de la colisión, que es esto, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. Después de la colisión, el objeto de masa de M2 puede que lleve una velocidad V2. Esta dirección no la sabemos. Vamos a asumir que se va a parar la derecha, pero no es totalmente seguro. Eso lo vamos a comprobar con los cálculos del problema. Y este va a ser M1, que se va a asumir. Hemos asumido V1 y V2. No sabemos direcciones de V1 y V2. Lo único que sabemos son direcciones de U1 y U2, que van a ser datos del problema. Entonces, se conserva la cantidad de movimiento. P inicial tiene que ser igual a P final. P inicial igual a P final. Antes de la colisión, esto es P inicial. P inicial, antes de la colisión. ¿Quién se está moviendo? Está moviendo el objeto 1 y el objeto 2. Entonces pongo la cantidad de movimiento del objeto 1 inicial. Sería M1 por U1. Y eso le sumo la cantidad de movimiento del objeto 2. M2 por U2. Esto va a ser igual a P final, que vendría a ser M1 por V1. Y le sumo la cantidad de movimiento del objeto 2, que sería M2 por V2. Entonces, lo que tengo aquí a la izquierda, es la cantidad de movimiento del sistema antes de la colisión. M1 por U1 más M2 por U2. Igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. PF después. M1 por V1 más M2 por V2. La suma de cantidades de movimiento. Vamos a reemplazar los valores que conozco. Es decir, antes de la colisión. Vamos a ponerlo ahí. M1 son 2 kilogramos. M1 son 2 kilogramos. U1. U1. Entonces, aquí mucho ojo con las velocidades. El objeto U1 va hacia la derecha. U1 es 4 metros por segundo. Le ponemos 4 porque igual va hacia la derecha. Más M2. M2. La masa del objeto 2 es 3 kilogramos. 3 kilogramos. Por U2. ¿Cuánto vale U2? Y aquí es donde normalmente cometemos errores. U2 es 5 metros por segundo. Pero ¿hacia dónde se está moviendo U2? Está moviendo hacia la izquierda, que es en contra de mi sistema de referencia. Entonces, si es 5. Y se está moviendo en contra, ponemos aquí. Menos 5. Esto es igual a M1. Que es lo que tenemos aquí, que es 2. V1. Ustedes dirán, bueno, B1 se está moviendo hacia la izquierda. Debo ponerle menos. Y la respuesta es no. Porque B1 no es un dato del problema. B1 es una... Nosotros estamos asumiendo. Entonces, vamos a ponerlo B1 ahí. Más M2, que en este caso es 3. Por B2. Que tampoco sabemos dirección. Simplemente estamos reemplazando. Entonces, esto nos da 4 por 2, 8. Más 5 por 3, 15. Pero sería aquí menos. 15. Más por menos, menos. Esto es 2B1. Más 3B2. Continuamos con esto y hacemos matemáticas. 8 menos 15. Esto es menos 7. Menos 7 es igual a 2B1. Más 3B2. Esta ecuación es la ecuación inicial, o la ecuación número 1 con la que vamos a trabajar. Esta ecuación la vamos a llamar 1. Si se dan cuenta, tengo una ecuación con dos incógnitas. Las B1 y B2 son mis incógnitas. En este problema quiero saber cuánto es B1 y B2. Pero, como tengo una ecuación con dos incógnitas, todavía no puedo resolverla. Entonces, para poderlo resolver, utilizamos el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución es 0.5. Escribamos la ecuación para el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución, por definición, es igual a B2 menos B1, que son nuestras incógnitas, dividido para U1 menos U2, que son velocidades que sí conozco. Y en este problema me dicen que esto es 0.5. Eso no es ese problema. Pongamos B2 menos B1, que no conozco, sobre U1. U1 es 4 metros por segundo, U2 es 5. U1 es 4 metros por segundo, U2 es 5. Pero nuevamente recordemos qué pasa con U2. U2 está hacia la izquierda, ponemos menos 5. Todo esto es igual a 0.5. De ahí, matemática. Esto quedaría B2 menos B1. B2 menos B1, sobre 4 menos por menos más. Esto es 4 más 5, 9. Igual a 0.5. Y bueno, este nuevo que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y quedaría que B2 menos B1 es igual a 4.5. Esta va a ser la ecuación número 2. Entonces recordando la ecuación 1 y la ecuación 2 que tenemos ahí, vamos a reescribirla. La ecuación 1 es menos 7 igual a 2B1 más 3B2. Y la ecuación 2 vamos a reescribirla acá abajo. Sería 4.5 igual a B2 menos B1. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Matemáticamente tengo resuelto el problema. Lo que tendríamos que hacer es resolverlo por el procedimiento que ustedes crean conveniente. Suma y resta. Despejar B1 y reemplazar en la otra. Y con eso calculamos cuánto es B1 y B2. Entonces ya eso es más matemáticas. Ahí el resto sería mi recomendación. Multiplicar por 3 la ecuación de aquí. Multiplico por 3 toda esta ecuación. Y bueno, eso va a depender de cómo quieran resolver ustedes cada una de las incógnitas. Lo cierto es que tienen dos ecuaciones con dos incógnitas tendrían resuelto el problema. Eso es todo por el video de hoy. Gracias.